El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Portones, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Portones, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Luz para iluminar a todos los pueblos. Y gloria de tu pueblo, de tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria.